En la agenda de Jerusalén, las grandes fiestas judías celebradas en el mes de septiembre. Las campanas de la Iglesia de San Salvador en Jerusalén repicaron el 4 de septiembre con motivo de la Santa Misa, celebrada por los peregrinos de Tierra Santa, también con motivo de la beatificación del siervo de Dios Fray Mamertowski. La Comunidad Cristiana de Jerusalén, junto a la Congregación de los Padres Blancos y los Franciscanos, celebraron la fiesta de la Natividad de la Virgen María en la Basílica de Santa Ana. Han pasado 41 años desde que el archimandrita Eustinus comenzó a cuidar la Iglesia del Pozo de Jacob en Nablus, cuya construcción completó con sus propias manos, contando las historias de su pasado a los visitantes y dándoles agua para beber del pozo sagrado. La Misión Pontificia en Jerusalén ha realizado un estudio para mejorar la orientación universitaria y profesional en las Escuelas Cristianas de Jerusalén. Comienza en septiembre el mes de las grandes fiestas judías con una agenda de celebraciones realmente rica, especialmente en Jerusalén. La primera fiesta es la de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, que tiene lugar en el mes de Tishri, el periodo comprendido entre septiembre y principios de octubre. Diez días después de Rosh Hashanah se celebra Yom Kippur, considerada la celebración más importante del año. Es el Día del Perdón, un día de meditación, silencio, ayuno y oración. La alegre fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas de campaña, se celebra después de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por lo general se lleva a cabo entre finales de septiembre y principios de octubre y dura una semana entera. Hablaremos de estas celebraciones cada semana en nuestro Terrasanta News. En este 4 de septiembre resuenan las campanas de la Iglesia de San Salvador en Jerusalén para la celebración eucarística de los peregrinos de Tierra Santa, también con motivo de la beatificación del siervo de Dios Fray Marmertos Kiu, peregrino a Tierra Santa con espíritu misionero. Relata su biógrafo que durante su peregrinaje visitó los santos lugares con asombro, vivió con mística intensidad su estancia en oración en el santo sepulcro y en cada santuario. El día en el que el fraile menor argentino Marmertos Kiu es elevado a los honores de los altares en Argentina, los frailes de la custodia de Tierra Santa lo recuerdan con alegría y solemnidad, en el lugar a donde llegó como peregrino en la mañana del 27 de junio de 1876 y permaneció durante un año y medio. Estamos celebrando un peregrino en Tierra Santa que nada más y nada menos después fue el obispo de Córdoba, el padre de la Constitución Argentina, Fray Marmertos Kiu. Nos unimos a las celebraciones en Argentina y a nuestros hermanos de la provincia de la Asunción Argentina, celebrando este nuevo beato para la orden y para toda la iglesia fundamentalmente. Y él nos cuenta en su diario que decía la misa en la fraternidad, en el altar del Inmaculado Corazón de María, para los hermanos laicos. De aquel tiempo la iglesia se destruyó, se construyó la nueva y nos queda esta imagen que tenemos aquí, que es justamente la imagen del Inmaculado Corazón de María, esculpida por Francesco Sella, un escultor italiano que es justamente del periodo que Fray Marmertos que yo estuve aquí con seguridad, esta es la imagen donde él rezaba aquí en esta casa, en este convento. La celebración eucarística fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, junto a Fray Marcelo, guardián del convento de San Salvador, y a otros frailes de la custodia. También participó el embajador de la República Argentina, Sergio Daniel Uribarri, con sus colaboradores. En su homilía, el custodio subrayó diversos aspectos de la vida de Fray Marmertosquio. La peregrinación del hermano Marmertosquio a Tierra Santa nos ayuda a comprender la calidad de su persona, su vida y su vocación. Las palabras escritas sobre él, por el entonces ministro general de nuestra orden, Fray Bernardino de Portogruaro, nos ayudan a comprender la calidad de la persona, la vida y la vocación de Fray Marmertosquio. Fray Marmertosquio, un auténtico fraile menor y hombre de Dios, un predicador extraordinariamente eficaz, un hombre valioso por el bien de su patria argentina. Llama la atención como, al caminar por el lago de Galilea, le parece ver el Evangelio y no simplemente escucharlo. Emociona mucho este acto de devoción que hace en Nazaret, en la casa de San José, cuando dice, este lugar nos recuerda la humildad y la pequeñez, y dice, cada vez que iba allí, barría los pisos con mucha alegría y gran devoción. También logra comprender que la devoción no pasa solo por la oración, sino también por el cuidado, y esto, yo diría, es algo que nos da una indicación valiosa a los frailes, que estamos aquí y cuidamos de los santuarios. Es un signo para nuestro tiempo de aquel predicador que predica el Evangelio incitando a la sociedad a mantener, a cultivar y a tomar los valores cristianos en la sociedad. Es aquel que en Argentina predica para la Unión Nacional y para el respeto de la ley fundamental argentina que era la Constitución Nacional. Es un predicador infatigable, sabemos de aquello que desarrolló en Argentina, pero sabemos que también es una persona de contemplación. Si podemos ubicar su periodo aquí, en Tierra Santa, lo podemos denominar el periodo de la contemplación de los misterios de Cristo en los santos lugares. Fray Francesco Patón expresa su esperanza de un pronto regreso de los peregrinos y de todo el mundo. Esperemos que antes de finales de 2021 los peregrinos puedan regresar. Es necesario poder volver a vivir con normalidad. Si el virus vuelve a circular, debemos aprender a vivir con el virus también. No podemos dejar de vivir. Es justo tener una serie de atenciones, pero también es correcto, hacer posible nuevamente el movimiento de personas de un país a otro. Es justo que los peregrinos puedan volver a visitar y leer la palabra de Dios en los santos lugares, rezar en los santos lugares. Es justo que las personas con las preocupaciones necesarias puedan retomar su vida normal. De lo contrario, lo que proyectamos es una angustia continua que, de hecho, nos impide vivir para proteger la vida. Es una angustia continua que, de hecho, para proteger la vida, nos impide vivir. ¿Conocéis la fiesta de la Natividad de la Virgen María? Cada año, el 8 de septiembre, los franciscanos celebran una misa consular en el mismo lugar donde nació la Virgen María, en Santa Ana. Este lugar, territorio francés, está bajo la custodia de la Congregación de los Padres Blancos desde 1878. Durante mucho tiempo, desde la Edad Media, los franciscanos han sido guardianes de los lugares santos y desde el siglo XV, desde que esta basílica se transformó en escuela coránica, han obtenido una ascensión para poder venir a celebrar la Natividad de la Virgen María cada 8 de septiembre, por lo que continuamos con esta tradición. Esta fiesta tan antigua es celebrada por católicos y ortodoxos. Tiene su origen en el Brotoevangelio de Santiago. La tradición se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, pero se estableció en el siglo VII. Es una fiesta muy tradicional de la Iglesia católica que se celebra desde hace muchos siglos. Aquí en Jerusalén nos sentimos especialmente vinculados a este aniversario que celebra la Natividad y el nacimiento de la Virgen María, justo en el lugar de lo que ahora es casi universalmente atestiguado por arqueólogos e historiadores, como la Casa de los Padres de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Y así que estamos en el lugar donde Cristo se hizo posible, por decirlo de esta manera, estamos en el lugar gracias al cual Cristo pudo encarnarse en nuestro tiempo. La fiesta de la Natividad de María es una oportunidad para ponernos ante quien tuvo el valor de decir sí, sin condiciones, a Dios. Es una oportunidad para unirnos como familia y transmitir los valores que la Virgen María nos enseñó. La Virgen María es nuestra Madre del Cielo. Esta es la palabra que usamos para hablar de la Santísima Virgen en familia. Sin duda, para los cristianos, la Virgen María aporta mucha humanidad a nuestra relación con Dios. Por eso es importante y también es una herramienta para transmitir la fe a nuestros hijos. En particular, creo que la Virgen María tiene una gran importancia en Tierra Santa, porque tiene un lugar especial entre todas estas religiones que podemos ver de cerca y, por lo tanto, tiene un lugar especial para la religión católica. Ella es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos encanta verla aquí en Tierra Santa. La Virgen María es una limeadaba instalada de la Manú� fishermen la divisa, Es cierto, estoy muy cansado, pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque soy un soldado en Tierra Santa, un soldado de la fe, y un soldado de la herencia cristiana que nos transmitieron nuestros antepasados. Si bien las huellas del tiempo son claramente visibles en su rostro, el archimandrita Eustinus, un archimandrita es el superior de un monasterio de rito greco-ortodoxo, relata una experiencia de 41 años vivida en los pasillos y subterráneos de la iglesia del Pozo de Jacob, en Nablus. Todos los desafíos que rodean el lugar no han disuadido su determinación de continuar su misión, incluso a costa de su vida. Para afrontar la mayor parte de los días de mi vida, mi cansancio, mi miedo y todo lo que he vivido aquí, saco mi fuerza de Dios. Llevo 61 años aquí en Palestina. He servido durante un año y medio en el Patriarcado de Jerusalén, y luego me mudé a Belén, hasta la guerra de 1967. Pasé 10 años en Beit Hala, luego en Tiberiades, y en 1980, cuando el sacerdote que estaba aquí fue asesinado, vine a su casa. Llevo aquí 41 años. Justo después de su nombramiento en Nablus, el padre Eustinus se encargó de completar la construcción de la iglesia del Pozo de Jacob, construida por primera vez en el siglo IV. Fue destruida varias veces en periodos posteriores, hasta que se completó su construcción en 2018. Yasser Arafat vino a hacerme un homenaje, por lo que le di a los pobres durante la guerra. Así que le dije, ¿por qué estas medallas no las necesito? Él respondió, te lo debemos. Así que le pedí permiso para completar las obras de construcción de la iglesia, y gracias a Dios, en 10 años pude terminar la construcción. He sido el ingeniero, el contratista, el mendigo y el pintor. Pinté todos los iconos de la iglesia. Sin embargo, la archimandrita Eustinus no solo ha sido ingeniero, empresario, emprendedor y pintor, sino también una especie de camarero, que desde el Pozo de Jacob ofrecía a los visitantes de diferentes religiones una copa de amor, paz y convivencia. El nombre de la iglesia Pozo de Jacob se debe al nombre del pozo que se encuentra debajo. La Biblia dice que cuando Jacob regresó a Siquem, acampó frente a la ciudad, compró un terreno y construyó un pozo y un altar. En este mismo lugar Jesús se encontró con la samaritana, a quien le dijo, dame de beber. El ánfora que llevaba a la mujer aún se conserva en la iglesia. No os dejéis engañar por el rostro arrugado de la archimandrita Eustinus, su barba blanca, su delgado cuerpo y su edad, porque el alma no envejece nunca. Realmente espero tener permiso para construir una iglesia en Sabastia, en el lugar donde Juan Bautista fue decapitado. La zona ha estado en posesión de los musulmanes durante 240 años y la compré hace unos 36 años. Me pide el Señor, antes de cerrar los ojos, que me dé permiso para completar esta iglesia, la iglesia de Juan el Bautista. Para mí, que tengo 81 años, y mi tumba ya está fuera de la iglesia, esta es la vida, y no debería pensar no en la vida terrena, sino en la vida eterna. Todo este esfuerzo para tener un metro y 80 centímetros. La vida no se mide por el número de días, sino por las buenas acciones y la voluntad de dar, ambas cosas siempre presentes en la vida de la archimandrita Eustinus. Ante la grave situación económica y el aumento del desempleo en Jerusalén Este, con tres de cada cuatro niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la Misión Pontificia de Jerusalén ha realizado una encuesta para analizar el mercado laboral israelí, con el objetivo de mejorar la orientación universitaria y profesional en las escuelas cristianas de Jerusalén. Los resultados de este estudio se presentaron en una conferencia el 3 de septiembre, en el Notre Dame Center de Jerusalén. Con esta conferencia queremos compartir los resultados de nuestro estudio sobre el mercado laboral en Israel. Forma parte de la estrategia de la Misión Pontificia para la promoción de la juventud, con un enfoque en la juventud cristiana en Jerusalén. Una de las zonas con más desempleo, que supera el 45% y donde la pobreza afecta aproximadamente al 75% de la población estudiada. El profesor Hani Altahan, quien ha dirigido el estudio, examinó las tendencias y necesidades del mercado laboral israelí, comenzando por el sector de la programación y la informática, y señalando que la universidad no satisface las necesidades de este mercado. El estudio también destacó la importancia de los estudios agrícolas y ambientales, dados los efectos del cambio climático, como la desertificación y la escasez de agua. Hay buenos trabajos industriales en el mercado de fabricación de medicamentos, así como en la fabricación de equipos médicos, que es un mercado sólido. El profesor Altahan señaló que el sector del turismo ocupa demasiado espacio entre los graduados, mientras que los salarios no son altos. En el sector de la salud hay necesidad de médicos, mientras que las universidades israelíes están avanzando hacia la investigación y la calidad, en lugar de aumentar el número de graduados. En conclusión, el profesor Altahan alertó sobre la importancia de centrarse en la enseñanza del hebreo, lo que facilitaría el ingreso a las universidades y al sólido mercado laboral israelí. Ciertamente aceptaremos las recomendaciones de estudio y fortaleceremos el hebreo en nuestra escuela. Ya lo enseñamos, pero lo potenciaremos aún más. El estudio ha mostrado que en la realidad de Jerusalén hay muchos factores que influyen en la orientación profesional, como la religión, el nacionalismo, la familia y la tradición, y recomendó que los estudiantes conozcan a personas que trabajan en diversas empresas israelíes para romper las barreras psicológicas. Hay otra dimensión importante en este estudio. Este tema tiene que ver con la supervivencia, la supervivencia de los cristianos en nuestra tierra y, por supuesto, la creación de empleo para nuestra comunidad y para toda la población del país, especialmente para nuestro grupo que se encuentra en una situación de alto riesgo debido a la inmigración. Abrir la puerta al futuro es lo que pretende hacer la misión pontificia en Jerusalén. He disfrutado de la conferencia que el profesor Jani Al-Taham nos ha dado sobre los estudios de hoy. Realmente nos invita como maestros a pensar fuera de nosotros mismos, no a ser escuelas tradicionales, sino a abrirnos a las oportunidades del siglo XXI. Este es el siglo XXI. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!